Hola chicos que tal y que tal Bienvenidos a un nuevo video mas En el canal de Gaming Zone FF Los saludo a su buen amigo el Tieny Kill Y pues bueno esta vez Una vez video del Free Fire Porque me encontre con un jueguito Que salio apenas hace unos dias En la version global, la verdad Yo lo doy por tiktok, pero bueno Vamos a reclamar estos fragmentos de Ametralladora Y 10 zafiros que me estan regalando Aquí, imagino que es porque el juego Es nuevo, y bueno Los pongo en contexto Como ya viste en el titulo del video Pues Vamos a dar mi Opinion de amateur O como quieran ver De este juego que esta viendo en pantalla Que se llama Metal Slug and Aewin And Aewin, algo asi Que seria como despertar Ay Como queda ahi Y pues bueno, ahi grabio en las primeras Partidas La verdad el juego siento que es muy extenso Tiene muchas mecánicas No es como el Metal Slug Normal Ahorita lo voy a hacer en unas partidas Y bueno, no se Tiene muchos cambios Sinceramente Al Metal Slug de antes Pero eso es normal Porque pues bueno Imagino que es una remasterización Yo lo vi en un TikTok Y lo busque Y esta disponible para mi país No se si este disponible en todos los países Y pues bueno Aqui estas viendo mas o menos como se ve en pantalla Aqui es como No se si es un lobby Porque aqui hay mucha gente No se Hay un chat tambien Miren como pueden ver No se si este chat Sea gente real Porque hasta hay Números y eso No estoy seguro No lo he comprobado Pero bueno Por el momento Voy explorando Porque la neta si me llama la atencion Traer otro juego secundario Asi que bueno Vamos allá a las partidas Y mas o menos les comento Como esta la onda Si Se mantiene para mi Desde mi punto de vista La esencia del Metal Slut O definitivamente Ya es otra onda Nueva Asi que bueno chicos Espero que el video les guste Si son nuevos Tambien buscando videos del juego Pues comentenme Si les gustaria que hiciera Algunos videos de aqui O algo que no entiendan Para investigarlo Y pues bueno no Que no solamente Se hagan el canal Free Fire Free Fire es no Como lo esencial Pero pues tambien juega otras cosas Asi que bueno Vamonos Al inicio de las partidas Ahora si chicos Bien chicas Pues al inicio del juego Pues te da una Una configuración Miren aqui te dice Como quieres tu control Si quieres un autoapuntado O manual Obviamente si lo haces Autoapuntado Te dice que El personaje Va apuntar automáticamente Al enemigo mas cercano O tu lo puedes Quitar Para que tu Dispares a tu manera Yo se lo quite Les comento Yo estuve viendo Algunos videos Que decían que Aunque le quitas La opción del autoapuntado El personaje En este caso Es marco al inicio Apuntado a los enemigos Yo lo probé Digo no se si seria Alguna versión beta O algún otro servidor Y la verdad Al menos en mi caso No sucedio Tambien vi que Otra cosa Que criticaban mucho Que decían que Las balas Veian que salian Del personaje Y no del arma Bueno yo lo estoy viendo aqui Y veo que si salen Del arma No estoy seguro Si Como les comento A lo mejor Una versión beta Porque creo que Dicen que ya tenía Como 4 años En desarrollo Por lo que Escuché así rápidamente Y bueno Aquí en esta Al principio La verdad Me recordó mucho A lo que es El Metal Slug X Y bueno Tenía el arma de fuego Esta arma Que es como Congelante La verdad Si no recuerdo Haberla visto Y bueno Cositas así Al principio Todo es muy parecido Y te dan así Como instrucciones Otra diferencia Que yo noté En el juego Que por ejemplo En el Metal Slug original Pues ya ves Una bala Y morías instantáneamente Y aquí Tienes como que Una barra de vida Y bueno Al principio También te dan Las típicas armas Que vienen como letra Por ejemplo El Firestore El Lancer Launcher Me parece La H Que es el Heavy Man No se si lo estoy mencionando bien Pero bueno Usted ya entiende Entonces por esa parte Al principio Vi que Era muy parecido Tal como lo puedes ver Lo que ya conoce En el juego Pero Más adelante Me di cuenta Como que al principio Es como para enganchar Como por esa nostalgia Y Lo descargue ayer Todavía no conozco Bien de fondo El juego Entonces Hay mucho que ver Pero bueno Al principio Como les digo Es muy parecido Al Metal Slut Original También las canciones Así Cambia un poquito Obviamente el tono Y eso Pero bueno Si es muy parecido Si lo juegas Pues si Al menos de mi punto de vista Si creo que Que tiene gran parecido También los vehículos de guerra Por ejemplo Aquí está el tanque También esa parte Existe Y bueno No los jefes Por ejemplo Aquí ya llega el jefe El jefe De la misión Y ya más o menos Te dice Cómo se llama Y te da una descripción Y aquí pues otra cosa Que también note Que por ejemplo Aquí a los jefes Pues ves Cuánto Cuánto Les queda de barra de vida Y ya te es más o menos Una idea De cómo Cómo vas Avanzando En el progreso Cosa que en el Metal Slut Original No pasaba Obviamente Son comparaciones No estoy diciendo Que sea Peor o mejor Ya cada quien Nos juzga Desde su punto de vista Y es válido Porque hay gente Que va a decir No pues me quedo Con el Metal Slut Original Yo la verdad Al menos en esta Primera parte La verdad Me gustó bastante Porque pues sí Sentía como Los Metal Slut De antes Solamente Obviamente Con un poquito Mejor de gráficos Y eso Y bueno Ahí más o menos Intentando jugar Y pues bueno Ahí está La verdad Este Ya yo vi Notando algunos cambios Pero bueno Primero quiero que vean Esta parte Entonces ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? Sería bueno Que seguiéramos Haciendo videos De este juego Si eres nuevo En el canal O no Digo Mi contenido Es más Principalmente El Free Fire Pero pues la neta Este juego Me dio mucho la atención Quiero ver Qué potencial tiene O qué tan bueno Podría ser Y bueno Me di cuenta De algunas cosas Les voy a seguir Platicando Y aquí pues al final Derrotas al Al enemigo Y pues bueno También hay prisioneros Y toda esa onda Ya lo vieron Te dan cosas Y al final pues Misión complete Y ya no terminas La misión Y aquí te pasa A otro siguiente Evento Digamos así Otra misión Como lo quieres ver Y ya llegas ¿No? Y ya incluso aquí Puedes interactuar Con 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 los personajes Es una historia Y misiones secundarias Lo que vi que tiene Muchas cosas Este juego Como lo mencioné Al principio Les digo Apenas mi segundo Mi segundo día Esto es del principio Incluso aquí Me dio Un fragmento De armas Entonces ya Aquí es cuando Ya te das cuenta Que dices Ah bueno Este juego Lo diseñó Como para que te vendan Cosas Como todos los juegos De ahora ¿No? Algo que leí Que dicen Que no se puede jugar Sin internet La verdad Yo no lo he probado Pero lo voy a probar Y realmente No puedes jugar Para nada Sin internet O sin internet Bajar algunos Paquetes de datos Para jugar En modo offline No estoy seguro Igual si alguien Sabe el dato Pues igual Pueden comentarlo También lo que vi Que los personajes Tienen habilidades especiales Y las bombas Aquí no las tienes Que buscar Las bombas Son digamos Ilimitadas Cuando te acaban Las tres bombas Pues en automático Se te recargan Y ya puedes lanzarlas De nuevo También las balas Pues tampoco son Son ilimitadas En este caso Obviamente te las acabas Y el personaje En automático Empieza a recargar Bueno ahí me mataron Ahí me confié Y pues bueno Traes vidas Para Oportunidades Para poder revivir Pero más o menos Así está La mecánica del juego Y pues ya te vas Dando cuenta De que te van a vender Cosas para Poder pasar Imagino de nivel O subir Porque también vi Que los personajes Puedes cambiarlos Te dan ropa Que les aumenta De vida Por ejemplo Ahí pesa camisa O esa Digamos Esa prenda Y me subió Una barrita De vida Como puedes ver Tenía Tres Subía Cuatro En el Metal Slug Original Pues morías Y ya Y a darle O sea Son diferencias Imagino que el juego Pues lo adaptaron A lo nuevo De ahorita Y prácticamente Pues así es El Metal Slug Entonces Que opinan Les gusta No les gusta Prefieren El Metal Slug Viejito O sea Como digo Todo se Se tiene A mi En primera Impresiones Me gustó Como para pasar El rato Necesito Ver más El juego Si realmente Me gusta Desde mi punto De vista Así que Lo voy a seguir Probando No sé Si ustedes Tengan algún Dudo O algo Que sepan Investigo Y si ve Que traigo Más videos Más contenidos Sobre este juego Igual Los que juegan Free Fire Pues si le quieren Dar una oportunidad Pues está bien Como digo No siempre Juego Free Fire Y bueno Ahí más o menos Así se ve Así que bueno Miren Ahí están los soldados Y las partes Y ahí así Como que más Cosas Y te dan más detalles Sobre eso Por ejemplo De las misiones O porque ya está A cierto lugar Cosa que pues No pasaba Otra que se me pasó Mencionarles El juego En la Play Store Pesa cerca De 2 GB Ya descomprimido Hasta ahorita Con todo lo que he bajado Pesa alrededor De 5 GB Casi para 6 GB Si tienes Está algo pesado En que celular Lo juego También por si tienes Duda Pues la verdad Yo lo juego En un poco M6 Pro Es un gama media Trae un procesador G99 Ultra Es un procesador De gama media Si no mal recuerdo Y la verdad Lo jugué Sin problema No se calienta El teléfono Ni nada Se me calienta Más con el Free Fire La neta Así Entonces Todo bien Todo bien al momento Al bajar los recursos Y todo Todo bien Entonces yo creo Que en esa parte No vas a tener problema Con un teléfono De gama media Y bueno También la parte Del almacenamiento Pues bueno Casi todos los teléfonos Vienen mínimo Con 128 Así que por esa parte Tampoco hace tanto problema Si no se atura tanto Tu teléfono O bueno Es lo que yo pienso A veces a lo mejor Me puedo equivocar Son solo suposiciones Mías Pero bueno En mi caso Mi poco que tengo Pues es de 8 de RAM Y trae 256 Así que bastante bien Bastante bien Porque tengo una micro SD Para cosas así Como fotos Y así Bueno yo lo hago así Y prácticamente Este es el Metal Slug A Naked Win Como el que indice Renacer Ustedes que opinen Chicos Pues les gustó El video No les gustó Es un análisis propio Vale la pena Yo creo que En el momento Creo Desde mi punto de vista Que me hace Dar la oportunidad Y ver como se desarrolla O ver como avanzar Si más adelante Ya se vuelve imposible Jugarlo Porque tienes que pagar Cosas Pues bueno Ahí ya Es otro tema O si las cosas Son opcionales Y últimamente Por los juegos La mayoría Se manejan así O si no es que todos Que tienes que Comprar gemas Comprar cosas Y ya Te abrigan A esa parte De que Compras algo Y ya no Obtienes más beneficios Miren aquí te dan Un montón de cosas Por completar las misiones Como les voy diciendo Hay un fragmento De bazooka Y bueno chicos Yo aquí dejo el video Para que vean Ustedes que opinan Así que bueno Espero que el video Que les haya gustado Y pues bueno Así que bueno Espero que se suscriban Al canal Dejen un like Y pues comenten Si ya está de mi parte Se despide Su buen amigo El tío Anikin Y ya está de mi parte